Soy de un lugar caliente Y aquí todo el año yo podría enloquecer El frío cae a los huesos, el ase que da la piel Y yo me estoy preguntando cómo se puede hacer Pa' calentar las orejas sin poder mover los pies Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Prefiero las botellas que hay en mi casa Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Decirle que la miro una y otra vez más Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Pa' peregrino al mejor Santiago Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Lo he pensado y lo tengo claro Y mi amor más querido lo he perdido a distancia La pena queda en el alma y olvidado Quedo yo Y pasito a pasito va volviendo la esperanza De verte nuevo a la gente que llevo en mi corazón El frío cae a los huesos, el ase que da la piel Y yo me estoy preguntando cómo se puede hacer Pa' calentar las orejas sin poder mover los pies Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Prefiero las botellas que hay en mi casa Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Decirle que la miro una y otra vez más Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Pa' peregrino al mejor Santiago Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Lo he pensado y lo tengo claro Que yo me voy pa' allá Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Prefiero las botellas que hay en mi casa Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Decirle que la miro una y otra vez más Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Pa' peregrino al mejor Santiago Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más Lo he pensado y lo tengo claro Que yo me voy pa' allá Que yo me voy pa' allá, que yo no puedo más